Música Gracias que siguen aquí con nosotros en Un Soplo del Cielo Estamos hablando de un tema fascinante Estamos hablando de la misa tridentina Y bueno, que es en latín Pero ahorita el padre nos va a platicar un poquito más a fondo Y bueno, yo quiero agradecer sus llamadas del programa anterior Rápidamente las voy a leer Todos sus comentarios los tomo en cuenta Realmente, créanme Voy a hacer un resumen de sus comentarios por falta de tiempo Pero gracias por llamar a Emma Hernández Que felicita También llamó a Ana Varela de Zapopan Que pidió orar por la familia Estrada Varela Vilma Trigazo González de Perú Muchas gracias Vilma por tus comentarios Edelmira García Yañez Dice que se ha encomendado Juan Pablo II Porque padecía de su rodilla y ha sanado mucho Qué maravilla Edelmira Felicidades que estás sanando Y que tienes mucha fe También Raquel Pedrosa Liz Rivera Liz Rivera y Mario Rincón Padre de Melon Park De Melon Park, California Dicen que usted los casó en Guanajuato Guanajuato bajo el rito tradicional Hablando de esto En la famosa iglesia ahí Pues en Guanajuato Ahí en el cerrito Era hermosísimo Así es Ellos también llamaron en el programa anterior Pero qué maravilla que tuvieron el sacramento del matrimonio bajo este rito tan hermoso También le agradezco a José María López Que le pide padre Que le pedía en el programa anterior que hablara del Sumorum Pontificum del Congreso Así que aquí estamos hablando de esto Graciela Vargas pide por su salud Con mucho gusto Graciela Dionisia Sierra Ortega de León Guanajuato Pide oración por su hijo Con mucho gusto Dionisia Cristina Guerra Y Jorge Félix También televidente fiel Muchísimas gracias por todas sus llamadas Y comuníquense Comuníquense ya ahorita Están todos en call center listos para recibir sus preguntas Cualquier cosa que ustedes quieren saber Y bueno, les estaba hablando en el corte anterior De esta carta apostólica de motu proprio Sumorum Pontificum del Papa Emérito Benedicto XVI Donde pueden ustedes verificar que es lícito asistir a esta misa Para cualquier feligres que así lo quiera Esto no quita que la misa, se podría decir, habitual O ordinaria Ordinaria Es igual, vale lo mismo Ya sea tridentina, ya sea la ordinaria Vale igual Es ahora sí que, quien quiera, ¿verdad? Bueno, quiero compartirles esta carta apostólica Sumorum Pontificum Este, dice Benedicto XVI Papel Emérito Con gran confianza y esperanza Pongo en vuestras manos de pastores El texto de una nueva carta apostólica Motu proprio data Sobre el uso de la liturgia romana anterior a la reforma Efectuada en 1970 El documento es fruto de largas reflexiones Múltiples consultas y de oración Noticias y juicios hechos Sin información suficiente Han creado no poca confusión Se han dado reacciones muy divergentes Que van desde una aceptación con alegría A una oposición dura A un proyecto cuyo contenido en realidad no se conocía A este documento se contraponían más directamente Dos temores Que quisiera afrontar un poco más de cerca en esta carta En primer lugar existe el temor De que se menoscabe la autoridad del Concilio Vaticano II Y de que una de sus decisiones esenciales La reforma litúrgica Se ponga en duda Este temor es infundado Al respecto Es necesario afirmar en primer lugar Que el misal publicado por Pablo VI Y reeditado después En dos ediciones sucesivas por Juan Pablo II Obviamente es la forma normal La forma ordinaria de la liturgia eucarística La última redacción del misal romanum Anterior al concilio Que fue publicada con la autoridad del Papa Juan XXIII En 1962 Y utilizada durante el concilio Podrá en cambio ser utilizada como forma extraordinaria de la celebración litúrgica No es apropiado hablar de estas dos redacciones del misal romano Del misal romano Como si fueran dos ritos Se trata más bien de un doble uso del mismo y único rito Por lo que se refiere al uso del misal de 1962 Como forma extraordinaria de la liturgia de la misa Quisiera llamar la atención sobre el hecho De que este misal no ha sido nunca jurídicamente abrogado Y por consiguiente En principio Ha quedado siempre permitido Así es padre Está permitido por la iglesia Si Y como dice el Papa también Luego en su documento Dice lo que para las generaciones anteriores era sagrado También para nosotros permanece sagrado y grande Nos hace bien a todos conservar las riquezas Que han crecido en la fe Y en la oración de la iglesia Y de darles al justo puesto Ustedes pueden leer muchos de los libros del Cardinal Ratzinger De aquel tiempo O Papa Benedicto Que sigue escribiendo libros Y habla de este tema Y dijo que estaba un poco escandalizado De ver como muchos Como en una cierta esquizofrenia De repente odiaban o echaban oprobrios Sobre lo que consideraban lo más sagrado de la misa Hubo cierta revolución Él decía en la mente de ciertos teólogos En cuanto a un rechazo de la forma anterior de la misa Y dijo que eso no es católico realmente Como católicos siempre conservamos todo el patrimonio Por eso pusimos por título Nuestro patrimonio común como católicos romanos Es nuestro patrimonio Si somos católicos romanos Tenemos que por ende apreciarlo y estimarlo Y darle su justo puesto Entonces el plan obviamente del Papa Fue de introducir esta misa O más bien el hijo ya en la carta Ya es derecho ¿Verdad? De la feligresía Siempre que piden esa forma de la misa Pues tienen que tengan el derecho De tenerlo en su parroquia Entonces en muchas diócesis Los sacerdotes ya no saben tanto el latín O esta forma de la misa Entonces el arreglo aquí en Guadalajara Pues una arquidiócesis Muy conocida por su fidelidad Al sumo pontífice A Roma Entonces nos invitaron hace cinco años Y nos establecieron como una cuasi parroquia Diciendo para toda la feligresía Que quiera asistir a esa forma de la misa Pues tienen su propia parroquia Aquí en Guadalajara Y pueden tener todos los ritos De bautismo, matrimonio La misa en esta forma Y son pues 100% miembros iguales De nuestra arquidiócesis ¿No? Porque hubo cierta Pues sí Hubo feligresía Que obviamente siempre ha querido Esta forma de la misa aquí ¿Verdad? Y hasta ahora no han podido asistir En unión con el obispo Y con el papa A esta misa Entonces Pues se dio este permiso Y Nos estableció así Pero es cuasi parroquia Porque no tiene No tiene un límite de territorio Digamos Es para toda la arquidiócesis De donde vengan Pues están bienvenidos Bienvenidos Exactamente Y Y no a fuerzas ¿No? Entonces Es para los que quieren Esa forma de la misa Pero nos toca Como dice el Santo Padre Conocer y conservar Esa riqueza Porque Su opinión personal Este que tenemos que Que la reforma nueva Era No tan de acuerdo Con lo que pidió el concilio Por ejemplo El concilio Vaticano II Dijo Se conservará El uso de latín En los ritos latinos Y el La música sacra Por excelencia Litúrgica Es El canto gregoriano Entonces Pero donde se escucha Latín O canto gregoriano Ustedes saben Por ejemplo Cuando el Papa vino a México De visita a Guanajuato Pues ofició la misa Utilizando latín ¿Verdad? Igual sigue parte De nuestro plan pastoral De la diócesis Menciona que Que la gente La felegresía Conozca Las partes ordinarias Para poder cantar El quiria Y gloria De la misa en latín De acuerdo con lo que pidió el concilio Pero Como no se ha implementado Tanto así ¿No? Entonces el Papa quiere que Regrese esa forma de la misa También como un punto de referencia Para rescatar más Ese sentido tradicional En la misa Igual ordinaria ¿No? Que es bellísimo Sí Sí, exactamente Y era Háganle cuenta No es un experimento A veces dicen No, pero ¿De qué sirve? ¿Si va a funcionar? Y bueno Es la misa de siempre Como decimos a veces ¿No? Que formó todos nuestros antepasados Entonces yo Pues con mucha humildad Yo no crecí en esa forma de la misa Tampoco La conocí Me enamoré de ella Y pues aquí estoy ¿No?